Si algo tienen en común este tipo, Jordan Belfort, el verdadero lobo de Wall Street y Martin Scorsese, además de la cocaína, es que ambos son maestros de la persuasión. Belfort vendiendo, Martin haciendo películas. Ambos son genios del lenguaje, de hacer las preguntas adecuadas. Y probablemente tengas muchas preguntas en este momento, como por qué desaparecí por tres meses o por qué soy un dibujo mal animado. Que, lo sé, puede parecer un poco raro, para mí también es raro. A ver, había hecho una introducción mucho más larga, pero más fácil. En resumen, me hice animado porque me cansé de ser una puta voz en off todo el tiempo. Y no hay mejor video que este para decirlo. Mi nombre es Jordan Belfort, no él, yo, es correcto. La voz en off es un recurso y, como todo recurso en el buen cine, tiene un porqué. Quizá una de las intenciones más primitivas en El Lobo de Wall Street es remitirnos al libro en el que se inspira la película, que tiene el mismo nombre y son las memorias de su escritor, el propio, el real, Jordan Belfort. Y es la historia de cómo un joven empresario que se hace desde abajo logra, mediante su ingenio, escalar hacia la élite y cumplir el sueño americano. No. 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 Es la historia de cómo un hombre talentoso, por decirle de alguna forma, termina en sediciéndose por completo en base a sus adicciones. Ahora, lo jodido y lo que plantea muchas de las preguntas es cómo, siendo su discurso tan evidente, mucha gente aún logre malinterpretarlo. A un extremo absurdo en el que uno busca una escena de la película en YouTube y uno de los resultados dice, motivación, El Lobo de Wall Street. Cuando luego ves la escena, y la escena es todo, menos motivacional. Y eso es lo de menos. La popularidad de Jordan Belfort incrementó, o más bien resucitó después de la película. Era un personaje que claramente era conocido, en su tiempo fue súper famoso y todo lo que quieras, pero que estaba quedándose un poco atrás mediáticamente y con la película fue presentado a toda una nueva generación entera que estaba esperando que un personaje como este se les presente. Y va a ser recordado como Leonidas, Forrest Gump, Shrek o cualquier otro personaje que se instala en la cultura popular gracias al cine. A lo que voy es que es indudable que la película generó un impacto. El personaje de Belfort salió indudablemente revitalizado. Basta con que hagas un par de búsquedas con su nombre en Google para que luego los cookies o como carajo se diga, esos códigos del mal, hagan efecto y te salte una publicidad en YouTube del propio Belfort y su canal. Donde da sus consejos para finanzas, donde te explica cómo vender, donde te dice cómo hay que hablar y por qué la comunicación implica un 45% de lenguaje corporal, un 45% de tonalidad y solo un 10% depende de lo que digas y otros tips más que seguramente sacó de Lie to Me. Y a ver, al menos de cara al público el tipo vende sus estrategias de forma ilícita y parece buscar que otras personas no caigan en lo mismo que él. Pero creo que si por algo rechinan sus charlas, además de que parece el rito de iniciación de una secta, que además remite demasiado a esas escenas donde DiCaprio lo encarna a la perfección y de alguna manera nos las validan como representaciones bastante acertadas de lo que Belfort era en su momento. Y nos dan una mano para imaginarnos a un Belfort más joven dando sus discursos motivacionales para sus empleados en esas reuniones que, según él cuenta, ocurrían religiosamente dos veces al día. DiCaprio lo retrató casi como un predicador donde toda la empresa es un gran culto a su persona, a un hombre que hace milagros y no es muy distinto a cómo lo concebían en su época, una suerte de reinidas que convertía todo en oro. O en drogas. Pero además de eso, creo que lo que me hace algo de ruido en sus pequeños seminarios es que no deja de tratar sobre mecanismos muy similares a los que utilizaba en su época dorada, básicamente técnicas de persuasión. Y genera una pregunta, ¿qué tan confiable es el relato de su propia vida teniendo en cuenta que es un hombre que se basa en persuadir? Y quizá el libro entero sea una persuasión gigante, pero significa que el buen Martin tenía un desafío. Si hay algo que extraña en el relato de Jordan Belfort es esto que señala DiCaprio, y es que tanto en su biografía como en las charlas privadas que tuvieron el actor y el empresario como preparación del papel para la película, Belfort parecía ser honesto y sobre todo dispuesto a reconocer sus errores de la forma más notoria posible. No hace falta más que leer este fragmento del libro que se encuentra luego del prólogo. Es la introducción a todo su relato. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas quién soy, y más importante aún, quién no soy. Y lo narro porque ahora tengo dos hijos y algún día tendré que explicarles muchas cosas. Tendré que explicarles cómo su adorado padre, que los hace ver fútbol y se queda en casa por la noche y les hace ensalada a César, fue alguna vez una persona despreciable. Y porque tengo la sincera esperanza de que el relato de mi vida sirva como advertencia para ricos y pobres por igual. Para todos los que viven con una cuchara en la nariz y fármacos en el estómago, o para cualquiera que esté pensando en utilizar los dones que Dios le dio para luego malgastarlos. En este punto se pone un poco católico, como todo buen yankee post-rehabilitación. Pero, sigo. Para quienes decidan seguir el mal camino y una vida de hedonismo desenfrenado, y, importante, para todos los que crean que ser nombrado el lobo de Wall Street tiene algo de romántico. Y esa es una gran diferencia entre el libro y la película, porque en la cinta tenemos la mirada de Belfort en perspectiva sobre su propia vida, sí, pero no un reconocimiento real sobre lo mal que estuvieron sus acciones. Es distinta la mirada que plantea el libro a la que plantea la película, y ahora es cuando muchos se preguntarán si esto está bien o está mal. La película puede que deje en una zona de ambigüedad la postura final de Belfort frente a todo lo que hizo, porque podría haber cerrado con una voz en off de DiCaprio diciendo lo mismo que le leí hace unos minutos, eso de la ensalada a César y Dios y el fútbol. Pero no lo hace porque tiene claro que la película no es una autobiografía. Scorsese no sería tan cínico de ponerse en la piel de Belfort, y si el libro busca una cercanía y está narrado como un drama, o más bien una tragedia, la película marca distancia. El narrador es Belfort, sí, pero no estamos desde una perspectiva impresionista ni subjetiva, es más bien una óptica alejada, y ahí es cuando se genera la comedia. Y más importante, donde se genera la mirada de Scorsese. Tenía un profesor que decía que una caída filmada en un plano cerrado era trágica, y filmada en un plano abierto era cómica. Aunque seguramente lo dijo alguien más antes que él, no sé, Chaplin o ninguno de esos. Pero creo que ahí está el acierto principal del lobo de Wall Street, en cómo lograr hacernos observadores de este mundo absurdo, donde la gente discute cómo deberían hacer para que un hombre con acondroplasia sea disparado, tipo tiro al blanco. Y la manera de traducirlo en imágenes es mediante el uso de planos generalmente abiertos, bastante compuestos en un punto. Como este, donde los personajes están prácticamente colocados ahí para rendir para la cámara de forma milimétrica. Parecen más jarrones que personas. Es la antítesis de Diamantes en Bruto, por ejemplo, donde se trata un tema bastante similar, y una película de la que también tenemos un video en el canal, así que véanlo cuando terminen este, si se quedan con más ganas de capitalismo. Mientras en Diamantes en Bruto, la cámara compone de manera completamente caótica, se mueve desprolijamente y trabajan varios ejes de profundidad porque justamente quieren que todo sea de un lenguaje medio documental. En el lobo de Wall Street, todo tiende a ser más teatral. De hecho, Scorsese no usa tantos close-ups, o sea, planos cerrados, ni busca acercarse tanto mediante la cámara como en otras de sus películas. Por irnos a un extremo dentro de su filmografía, en Toro Salvaje, por ejemplo, compone y posiciona la cámara de una manera totalmente distinta, donde tenemos momentos con impresiones subjetivas del personaje, como en la famosa escena en la que le parten la cabeza, o si no, momentos de drama costumbrista donde la cámara se mueve pa' todos lados. Y creo que el mejor ejemplo de esto, donde se ve más la diferencia, es en cómo filma sus escenas de acción, algo emblemático dentro de su cine. Si en Toro Salvaje es, como vimos, por momentos impresionista, y por otros, muy casera. En Gangs of New York es algo más fantástico, más artificial, aún siendo súper sangrienta, está estilizada, es como si fuera un videoclip. En Casino, por otro lado, es extremadamente violenta, es cruda. Incluso siendo aún exagerada, hay cierta realidad a la hora de filmarla que asusta, con una cámara que captura al momento como si de verdad estuviera ocurriendo. No hay puesta en escena, no hay una frontalidad y un mundo que se esconde detrás de la cámara, solo estos tipos entre plantas y tierra. Y por último está el logo de Wall Street, donde la violencia es estúpidamente torpe. Y lo menciono porque creo que la forma en la que un director filma la violencia dice mucho sobre la mirada que hace sobre sus personajes y sobre su película. Creo que incluso una escena tan idiota como esa en la que DiCaprio se arrastra por los suelos porque no puede ni caminar después de haberse metido a una farmacia entera es muy inteligente porque aplica esta idea de distancia a la perfección. Quizá otro director hubiera elegido algún otro recurso que nos posicione subjetivamente en el lugar de Belfort. Sea mediante la cámara, como, no sé, Gaspar Noé o González Iñárritu, o desde el sonido simulando los efectos de las drogas, como por ejemplo hacen en Midsommar y un largo etcétera de ejemplos de cine con drogas porque, bueno, el cine y las drogas siempre fueron muy de la mano. Dándonos una impresión subjetiva de los hechos, no esto. Que es como cuando vas a una fiesta sin tomar y todos tus amigos están tomando o drogándose. Y a ver, estas son más cuestiones de nicho que al espectador promedio entiendo no le interesen tanto, o al menos no a buena parte del público. Pero no hay que estudiar cine para saber que la película intenta retratar a este tipo de forma bastante miserable. Incluso por momentos contradiciendo al propio personaje por montaje. Dándonos una pauta clara de que este tipo es todo menos un narrador confiable. Y tampoco le retratan como un gran tipo porque no solo cagó a medio pueblo, sino que era un adicto, violento, que para el final le entregó a todos sus compañeros para que le reduzcan la condena. Y por si no te queda claro, hay una voz en la película que presenta a Jordan Belfort sobre el final y dice esto. Y adivinen quién es. Es la voz del puto Jordan Belfort. O sea, es Jordan Belfort dándose con un latigo en la espalda. Y es hermoso porque es de las pocas declaraciones explícitas en la conclusión de la película sobre que Belfort es un mal tipo. Que es un poco obvio, pero hay un gesto en el hecho de que no salga de la boca de DiCaprio, sino del propio Belfort real. Es casi como si Belfort estuviera firmando la película y validando o aprobando de alguna manera la película. Es exactamente el mismo gesto que hace con su prólogo, solo que de forma mucho más elegante. Para este momento es el final de la película, donde se da la famosa escena en la que Belfort le pide a quienes lo escucharon que le vendan una lapicera. Y queda paso a un final casi premonitorio por parte de Scorsese, donde el público, que es un buen reflejo de la audiencia real, mira a Belfort como quien observa a un sacerdote en Pascua, en los 50, con admiración. Incluso luego de ser nombrado el tipo más malo del mundo, por el tipo más malo del mundo. Pero me gusta que Scorsese igual deje esto en una zona de ambigüedad, porque al final del día, y pese a que mucha gente quiera ver en el logo de Wall Street algo que no es, a veces hay que recordar que lo que diferencia el arte del mundo de las ventas es que no importa la demanda, la oferta es innegociable. Pero tampoco quiero entrar en un tono condescendiente, aunque puede que sea muy tarde, porque si no lo hizo Scorsese en su película, no lo va a hacer un imbécil que comenta su película animado. Muy mal animado. Y nada, eso fue todo por hoy, espero que lo disfruten y... Ah, sí, y una cosa más. No se olviden seguirme en Twitter, que estoy actualizando todo el tiempo por ahí, y que podemos estar en contacto y comparto cosas buenas o algo así. Comentar para que el canal reciba una mano con el famoso algoritmo, y esas mierdas que saben que hay que hacer en los videos de YouTube. Ah, y también si no lo vieron, vean el video de Diamantes en Bruto, que si les gustó este, probablemente ese también les guste. Y si no, pueden tener cualquier otro video que les sirva. No sé, vean algo y sigan consumiendo, que es en lo que se basa todo esto. Así que bueno, muchas gracias y espero verlos la semana que viene con alguna otra mierda que haga.